La realidad es que nosotros tenemos proyectos, descartamos también proyectos para no ahogarnos con los mismos, pero la realidad es que si todo va como soñamos, yo calculo que de acá a mitad de año estaremos ya filmando uno de los dos proyectos y en el segundo semestre el otro y estamos trabajando ya con el desarrollo de una película, más el libro de Alejandro. O sea que la realidad, somos hiperactivos nosotros, yo cuanto más cosas tenga mejor me siento y tener al lado a Alejandro que es otra persona que está en el mundo y que es un emprendedor, a mí me soluciona un montón de cosas porque somos los dos los que trabajamos, uno yo más en la producción, Alejandro más en lo creativo y en la solidez de la empresa que nos da Alejandro Roemant. Bueno, yo estoy en este momento terminando otra novela y espero que la podamos también llevar a la pantalla. veremos y a su vez tenemos los derechos de un libro y tal vez dos que también nos permiten, son muy interesantes, permitirían hacer desarrollo de series de interés internacional, porque lo que estamos buscando son proyectos que puedan atraer audiencias de otros países, que no se identifiquen tanto con un solo país, sino que realmente puedan ser interesantes para audiencias de distintos lugares del mundo. Creo que en ese sentido yo creo que los dos libros que tenemos servirían perfectamente y bueno, habrá que desarrollarlos ahora en capítulos como series.